Bienvenidos al canal Significados. Santiago, es un nombre de origen hebreo, que significa suplantador, el que sustituye. Viene de Jacob. Del hebreo Yago, el segundo de dos gemelos. Variante de Jacob, Jaime, Zainus Yago. Es intuitivo, inquieto, curioso y usa su gran sentido común para dominar las situaciones. Siempre está en continuo aprendizaje, ya que se interesa por todo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.